Era sábado por la noche en la estación de bomberos de Villabonita todo marchaba con tranquilidad hasta que de pronto la bebé de tan solo tres meses de edad llegó a la estación de bomberos con un paro cardiorespiratorio de inmediato fue trasladada a urgencias del IMSS Yo la recibí flácida, amoratada, ojos volteados, su boquita todavía en espuma y sin signos y nada Se le abre su boquita para que pueda respirar Es el mismo trabajo, una persona grande pero con los dedos Con dos deditos, con dos dedos se le presiona su pechito Por fortuna durante el traslado las técnicas aplicadas por los bomberos hacia la menor la regresaron a la vida Pues en un momento dejó de tener pulso En tres ocasiones se han presentado casos de menores atragantados con objetos atorados en la garganta Y como el de esta bebé es el segundo, estos bomberos son unos héroes pues salvaron la vida de una bebé que apenas comienza Con edición de Miguel Santoyo, para Meganoticias, Abel Madrid